Bienvenidos a un nuevo video más aquí en su canal Undercrown Toys. El día de hoy tenemos a revisión la figura de The Child o mejor conocido por su verdadero nombre que es Grogu. Grogu de la Vintage Collection de Star Wars de la serie del Mandaloriano. Entonces hoy vamos a revisar a este pequeñito que realmente es muy pequeñito. Entonces hoy lo vamos a revisar, vemos que nos ofrece esta increíble figura. Y bueno pues comencemos con el video. Vamos a comenzar a revisar lo que sería la figura de Grogu de Chai. Tenemos aquí la precaución de edad junto con la restricción. También tenemos pues el logo de Star Wars de Mandalorian. Anteriormente pues recordemos que este personaje pues era secreto, no sabíamos su nombre. Y aquí pues nuevamente colocan el nombre del niño, pero ya sabemos que se llama Grogu. También tenemos la foto de Grogu, ahí la imagen. Y aquí tenemos la pequeña burbuja en donde viene nuestra figura con su cuna y su pequeña rana. También tenemos el logo de Kennedy. En la parte de atrás tenemos lo que sería la numeración, es la número 184. Tenemos las otras figuras. Ese Boba Fett nunca lo he llegado a ver. Si ustedes lo han visto pues díganme. Pero es creo que de las piezas más raras. Las demás parece que sí las he llegado a ver. Un poco complicado y también tenemos aquí pues información legal de Vintage Collection. El código de barras, entre información legal, etc. Bueno pues ya tenemos aquí nuestra figura que trae una doble burbuja para proteger de la mejor manera lo que sería la cuna. Junto con la pequeña figura y sus, en este caso su pequeño accesorio. El primer accesorio que vamos a revisar sería pues su cuna. La pequeña cuna de Grogu. Referente a la cuna no sé exactamente si llamarlo accesorio. Porque al final pues forma parte de la figura desde una cierta perspectiva. Tenemos el esculpillo de lo que sería la cuna. Tenemos ahí su manta. Y también como ya lo viste, esta parte de atrás al igual se puede retirar. También viene con la tapa de la parte de enfrente. Para que de esta forma pues pueda embonar bastante bien. Y pueda cerrar lo que sería la cuna. Y bueno pues viene con lo que sería esta pequeña base translúcida. Para poderla poner y pues de la apariencia de que va volando junto con el mandaloría. Y bueno pues en la pequeña cunita tenemos aquí a nuestro bebé Yoda. Que de hecho pues si lo pones así también embona bastante bien. De hecho parece que está hecho para que embone ahí. Por lo que me estoy percatando. Y pues para que no se te pierda la rana ahí colócala mejor. O sea ahí va a quedar bien. Ahí no se te pierde. O bien pues lo puedes poner afuera. Pero pues deja ahí la rana que esto si se ve que se va a perder ¿no? Esto si se ve que es súper perdible. Bueno pues también lo puedes poner en posición acostada. Y pues parece que si le embona bastante bien. Parece que no hay inconveniente en... Ok. No hay inconveniente. Parece que si embona bien. Si miren. Embona. Embona bastante bien. Entonces pues si puedes dejar ahí adentro a tu bebé. También nos incluye la pequeña ranita. Tenemos también la pequeña ranita que Grogu se come. La pequeña ranita es súper pequeña. Aquí la tenemos. Ahí viene su ojo. Y pues tenemos el esculpido. Un... Pues si como que un... Un leve wash por ahí. Y pues nada más. O sea realmente está muy pequeña. Muy pequeña. Y bueno pues tenemos aquí a nuestro pequeño bebé Yoda. A nuestro Grogu. O sea estos realmente son accesorios amigos. Está muy pequeño. No sé ustedes como lo consideren. Pero por el precio siento que aún así no se compensa. Con lo que nos están dando. No realmente pues si es este... Están elevaditas las figuras. Y creo que para lo que es pues es este un poquito elevado. No sé ustedes que opinen. Sin embargo pues entiendo que es para una escala Vintage Collection. Que son figuras 3.75. En escala pues está bastante bien. Tenemos aquí lo que sería el esculpido. Que también está decente. Los ojos pues ahí están más o menos medio centrados. Tenemos un poco de pintura en las orejas. Tenemos también el esculpido. El traje pues está bastante bien. Su trajecito acá está súper chido. Las manitas también vienen bien esculpidas. No tiene así como que gran te deshonleado. En la parte de abajo pues se puede ver el esculpido. De sus patitas. Y en la parte de atrás pues también un esculpido bastante leve. De hecho no hay mucho que decir. No está tan súper detallado. Se entiende un poco por la escala de la figura que es diminutada. Articulaciones. Tenemos articulación en la cabeza. Que es una articulación de bola. No hay mucho que decir sobre esa articulación. También no es... Grogu no hace mucho que digamos. Entonces pues solamente tiene la articulación en la cabeza. En los brazos también tiene articulación nada más. Y listo. Realmente tiene unas articulaciones de bolita muy pequeñas. Que pues está ayuda un poco al movimiento. De hecho pues no es tan... Tan este... Tan movible. Entonces pues bueno. Es todo lo que tiene de articulación. Bueno pues. Iniciamos con la comparación de escala. Tenemos aquí a Grogu junto con el mandaloriano. Podemos apreciar que es casi yo creo que como de una pulgada más o menos. Igual también aquí lo tenemos junto con lo que sería el minotauro. Y bueno pues prácticamente es un entremez para el cenocida. Camaradas Underground. Hemos llegado a la parte final de nuestro video review. En esta ocasión como ya lo viste. Revisamos al pequeño Grogu de The Mandalorian. A The Child. O como lo quieran llamar. O al Yoda bebé. Bueno pues realmente está... Está bien. Algo de lo que no platiqué. Es de que cuando articulas los brazos se le salen. Y no embonan muy bien que digamos. Entonces pues es como de cuidado. La ranita también pues es muy pequeña. Y si se te cae. Pues casi casi es probable que se te pueda perder. Ten muchos cuidados con esta figura. Principalmente que es tan diminuta. ¿Le hace buen juego con el mandaloriano? Sí. La cuna también está bien hecha. Sí. Pero el detalle es de que yo siento que es muy poco para lo que cuesta la figura. O lo que llegó a costar. O sea realmente el precio existe un poquito elevado para ser una escala tan pequeña. Y entiendo que pues la vintage collection o las figuras de 3.75 pues son relativamente pues ya son elevadas. Pero al menos con Grogu creo que sí se están pasando en cuestión del precio. Sin embargo pues creo que vale la pena si te gustó la serie. Si tienes al mandaloriano pues obviamente la tienes que comprar. Sin embargo si la puedes conseguir con un pack doble. Realmente es más económico por lo que me estoy percatando. Y la verdad es que no está tan mal. Entonces ya es a tu consideración. La figura pues sí está muy bien. Está muy padre. Pues a pesar de ser una figura tan diminuta pues es recomendable. Entonces pues ya lo sabes. Si te gustó el video suscríbete. Activa la campana de notificaciones. No te pierdas ni un solo video. Y no olvides. Puedes dejarme tu comentario. Qué piensas sobre esta pequeña figura. Mi nombre es Robert Rodríguez. Duiste de Underground Toys. Y nos estaremos viendo próximamente en otra video review. Hasta la próxima.